El hormiguero, feliz noche. Y es la verdad, que me perdones. ¡Ay no! La Voz Kids, mañana a las 10 de estreno en Antena 3. Bueno, 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 bueno. Menos normal, más moca. Introducing the new Opal. Reserva fecha en pruebaopel.com y te lo llevamos a casa para que lo pruebes. Da lo mejor al mejor padre del mundo que se pregunta si está siendo el mejor padre. Da lo mejor la mejor jugadora del equipo cuando después de haber entrenado se pone a entrenar. Palabras como casi, ¿por qué? O esperadme aquí un momentito, voy a romper ese récord. Son cosas que dice la gente que da lo mejor. Y ahora que sabemos lo importante que es la gente que da lo mejor, te diré cómo dan lo mejor algunos de ellos. Algunos dan lo mejor dando el mejor bienestar a sus animales para poder dar su mejor leche. Y algunos dan lo mejor comprometiéndose este año a envasar agua utilizando el 100% de plástico reciclado en todos sus formatos. Si dan una bebida vegetal, se asegurarán de que provenga de cultivos 100% locales. Y si venden café, se asegurarán de que el que lo compre haga un café que la gente cuando lo pruebe diga este café es lo mejor. Este tipo de cosas hace la gente que da lo mejor. Cosas como el disfrutas que suele beber este chaval hecho con ingredientes de origen 100% natural. Pero si hay algo que hacen los que dan lo mejor es dudar de si todo lo que hacen es lo mejor que pueden dar. Porque esa es la única forma de poder darlo. En estos meses he visto lo importante que es poder acceder a los mejores hospitales sin tener que esperar. VIVAZ, la mejor sanidad privada para ti también. 917-400-400. El lunes vuelven los hombres de Paco. ¿Qué cajones está pasando? Antena 3 estrena el primer capítulo de la nueva temporada. El lunes en Antena 3. Y un nuevo capítulo cada semana. Solo en A3 Player Premium. Ruta completada. Es el momento. Los niños en la cama. Es el momento. Es momento de Just Eat. El duque parece que sí que está enamorado. La cocinera de Castamar es la afortunada. La cocinera de Castamar. Esta noche a las 11 menos cuarto en Antena 3. El próximo domingo en centímetros cúbicos os contamos la historia del Toyota Land Cruiser que cumple ahora 70 años. Nos vamos de carreras recordando el RS01 de Renault y probamos a fondo el nuevo Mini Cooper SE 100% eléctrico que combina los cambios de diseño exterior e interior de toda la gama con una conectividad actualizada y una mecánica eléctrica más eficiente para seguir siendo el urbanita de moda ideal para disfrutar de la conducción con cero emisiones. Todo en centímetros cúbicos. No importa en qué capítulo de tu vida estés porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis te ayudamos a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros. Vuelven los coaches. Vale. A mí no me gusta este bloqueo, no me gusta, ¿eh? Me he sentido mal, macho. Me actúo como Melendi. Es que todo se pega menos la belleza. Vuelve el mayor espectáculo de la televisión. Vuelve la voz que es. Mañana a las 10 estreno en Antena 3. Con Nescafé Dolce Gusto no necesitas esperar para compartir tu café favorito. Ni levantarte de la silla para disfrutar de un excelente café late avena. Ni siquiera necesitas tomarte un café. Nescafé Dolce Gusto. Tu coffee shop en casa. Chapata de jamón con mis nietos. Con esta dentadura que se mueve. Prueba Cookident Pro Plus. Con solo una aplicación te brinda una fijación 10 veces mayor hasta el final del día. Ponemos el tomate, frotándolo así y encima una loncha de jamón. Cookident Pro Plus. Y dale un buen mordisco a la vida. Protege tu boca con Cookident. Su fijación excelente y nuestra mejor tecnología antibacteriana te ofrecen la mejor protección. Y ahora 50% gratis en dos o más artículos Cookident. Tengo un bombazo, pero de los buenos. Presta atención porque a partir de ahora todos los martes en Boom tenemos el bombazo del Corte Inglés. Cada semana podrás conseguir productos a un precio increíble. Solo durante el programa. No los encontrarás en otro sitio. Recuerda, todos los martes te esperan los bombazos del Corte Inglés. Lo dejamos. Lo dudo. Para mantenernos unidos, nada como los Family Days de Telepizza. Doritos. Make your play. ¿Te gustaría prolongar el olor a limpio de Ariel? Prueba el nuevo Lenor Unstappables. Ahora con perfume de Ariel. Márcate un pot como siempre. Añade las perlas de perfume y disfruta del olor a limpio de Ariel por cuatro veces más. Nuevo Lenor Unstappables. Guardar fuera del alcance de los niños. Mediamark te trae la Dyson V11 Absolute Extra. La aspiradora sin cable con mayor potencia de succión, capaz de adaptarla automáticamente según la superficie y optimizar el tiempo de limpieza con resultados impresionantes. Y ahora llévatela con 100 euros de descuento por nuestro 22 aniversario. Mediamark. Hecho solo para mí. En una roll de Domino se han enrollado el cheddar y el jalapeño. Jalapeño, estoy muy caliente. Porque recién salimos del horno. Cheddarpeño y todas las rolls al 50%. ¡Dóminos! Pizza. Congela tu momento preferido del día. Prueba esta semana nuestros conos de helado Temptation, nata, nata y caramelo, fresa y limón y nata y chocolate por solo 1,49 el pack de 6. Nueva calidad día confirmada. Con el pot ya no es igual. Con Ariel quiero lavar. Solo un pot es genial. No necesito nada más. Solo un pot así, así. Solo un pot así, así. Solo un pot así, así. Los roles cambian tu colada también. Ariel, márcate un pot. Mantener fuera del alcance de los niños. Exterior día. Un hombre conduce silencioso al amanecer. Alguien huye. No, no. Está en el desierto. En mitad de una persecución. No, no, no. Un hombre avanza por la ciudad. Nuevo Jeep Compass por 280 euros al mes con seguro a todo riesgo, sin franquicia y mantenimiento incluidos. ¡Ay, ay, 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 ay! Cortando tus alas al volar. ¡Ay, por favor, venga! ¡Ganas de vivir! La Voz Kids. Mañana estreno en Antena 3. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo no? Doble malta, su bolda. Es mi sobrino su primer día de trabajo. Él lo siente enormemente. Pues lo siento. Vamos a dar un paseíto. ¿Qué personaje famoso se esconde dentro de huevo? La exportación internacional está a la orden del día y los huevos no lo vamos a hacer menos. Vuelve el mayor éxito de la televisión. Mask Singer. Muy pronto en Antena 3. La sostenibilidad ha sido mi pasión durante mucho tiempo. Hoy desarrollo proyectos de energía renovable en Amazon. Como este, uno de nuestros proyectos solares más grandes de Europa. Hola, Felipe. Me siento orgullosa de estar ayudando a construir un futuro mejor. Si a esta agua le quitamos el tapón de colonia, los diamantitos rococó, y esa forma raruna se convierte en el agua que tú quieres. Pues más móviles como esta agua. Hemos quitado todo lo que no te interesa para que pagues solo por lo que necesitas. Y además, hemos mejorado la oferta. Llama gratis al 1499. Más móviles. Ahorra sin más. Viñal Bali patrocina este espacio. Más móviles. Más móviles. Más móviles. ¡Gracias!